no me lo puedo yo aquí me hubiera cabreado la verdad voy a ser honesto a mi encienden la luz y me matan y yo acepto mi muerte porque las normas son las normas pero yo me hubiera cagado en la puta madre de todo coño esto es muy duro todo el mundo es que esto es muy duro para mi estas son de las peores claro porque no entiendes nada dices coño pero no ha acabado la noche pero claro si hay un gracioso lanzando botellas en ningún momento las normas pone que hay que dejar de hacerlo es que además en la serie original ocurre ocurre me morí creí que no nos podíamos hacer daño ya en el lobby como tiro esto loco 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 loco